Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, se viene la segunda receta, vamos a hacer unas pechugas rellenas con dos tipos de relleno, para que vean, es súper fácil, súper práctico, súper rápido incluso les voy a mostrar, se puede congelar y hacer tipo meal prep dejar preparado en el freezer para cuando queramos hacerlo y comerlo en la semana así que, bueno, nada, ojalá les guste Bueno, acá ya tenemos todo para arrancar, vamos a hablar del primer relleno vamos a hacer un relleno que aparece con muzarella, albahaca y tomates secos rehidratados pueden usar tomate normal, si no tienen tomates secos no pasa nada el tomate seco lo que tiene es que va a manejar un sabor mucho más intenso cuando lo coman, es como comerte 10 tomates en esta feta esto con un poquito de oliva entre el pollito va a quedar espectacular recuerden que si están a dieta y no quieren comer muzarella pueden reemplazarlo por algún queso magro algún queso de cabra pueden usar tofu si quieren, si no quieren usar queso bueno, hay un montón de alternativas para reemplazar la muzarella para no ser tan calórico y esta bomba va a ser nuestro segundo relleno tenemos cebolla de verdeo por ahí atrás tenemos champiñones obviamente no puede faltar el queso azul y bueno muchachos, yo me compré un pedacito de queso azul para los talleres lo voy a usar y lo voy a disfrutar a mano poder así que vamos a ponerle también un poquito de nuez y como me gusta darle un tonito de picor vamos a usar acá de este jalapeño que me regaló mi amigo Ale así que le mandamos un saludito a Tale yo en realidad lo quiero más por las semillas que por el fruto en sí porque quiero empezar a hacer plantines para que me den jalapeños pero bueno, si quieren después les cuento cómo se hace es súper fácil por lo pronto de esto vamos a poner solamente la mitad o bien los, si no les gusta picante si, porque si no va a picar y mucho ahora saben que soy fana de esta pieza que es mi favorita la es en de 29 centímetros vamos a usar esta pieza para hacer las pechugas de hoy con una guarnición si, vamos a arrancar bueno, acá ya tenemos el pollo lo que vamos a hacer es lo siguiente acá ya tenemos dos pechugas para armar digamos las caprese, serían las primeras vamos a armar vamos a hacer unos tajitos si bueno, buenísimo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar un tomatito vamos a agarrar una muzarella y una hojita de albahaca y esto lo vamos a insertar dentro de uno de los tajitos del pollo, si? de los que hicimos buenísimo, acá ya tenemos los dos pollitos con los tajitos y el relleno si? ahora lo que vamos a hacer es pasarlos a un platito uno lo voy a congelar y el otro lo voy a cocinar ahora a la noche para ver como queda, si? bien vamos a procesar el relleno de estas pechugas bueno acá quedó ya todo mezcladito ven que se hace como una pasta? esta pasta la vamos a usar para ponerla aquí ahora si se fijan ya tengo las que me voy a hacer y las que voy a mandar al freezer en la bandejita donde compre los hongos la lave bien y ahora le voy a poner dentro de una bolsita para freezer si? lo pueden envolver si quieren también en papel film y esto se va al freezer para algún día tenga mucho hambre y quiera comer algo rico y no tenga ganas de cocinar si? se envuelve ahí el freezer ahora ya estoy precalentando la cacerola a fuego medio alto si? para que se dore bien y después lo vamos a bajar a fuego mínimo para terminar de cocinarlo en fuego corona si? fuego corona fuego bajo una vez que ya la la cacerola toma temperatura no es necesario después seguir consumiendo mucho gas mucha energía para mantenerla muy caliente simplemente con el calor del aluminio caliente va a permitir que se cocine perfecto sin estar gastando de más gas y electricidad si? bueno acá ya estamos preparados vamos a a marir esto ya está súper caliente vamos a poner un poquito de aceite para lubricar en toda la base de la cacerola como les digo siempre siempre que puedan hacerlo mejor de esta manera cuidan de la antiadherente les cuento que esta es nuestra olla cuadrada que usamos absolutamente todos los días desde hace un año y medio nos quedamos sin horno nos rompieron un tubo de gas no sabemos bien todavía como sucedió pero bueno sucedió y este nada usamos esto para cocinarnos la cena desde hace un año y medio todos los días con Edu estamos chocos les decimos nunca más vender el horno así que nada la primera la caprese le vamos a poner la segunda con el relleno de bongo roquefort fíjense que esto ahora va a alargar líquido yo lo voy a dejar un ratito así abierto para que no se haga mucho líquido y se dore un poquito abajo y después le pongo la tapa lo voy a dejar así entre abierto un ratito bueno vamos a ver esto está ya espectacularmente listo bueno acá tenemos ya servidito listo para que podamos cenar les muestro que quedó super jugoso super tierno si cuando cocinamos en la escen la comida se cocina con sus propios jugos y la carne queda super sabrosa super jugosa ahí quedó todo super bien relleno así que bueno nada vamos a probar esto anímense esto es riquísimo super casero tienen la opción para hacerlo con menos calorías si quieren con otro queso y bueno cualquier duda que tengan me consultan si chau chau